El día de hoy vamos a seguir un poquito con el Zelda, la verdad siento que en este espacio se ve bastantito mejor que como lo teníamos anteriormente Este, va a ir bastante más rápido que cuando teníamos, ya que la computadora que tenemos en este espacio es muchísimo mejor, la verdad Este, nada más voy a revisar rápido que todo esto esté yendo bien Rápido que todo esto esté yendo bien Ok, si todo se escucha perfecto, probando, probando Rápido que todo esto esté yendo bien Ok, si todo se escucha perfecto, probando, probando Perfecto, ahora si, que onda chicos, como están este, hoy vamos a seguir jugando acá, déjenme cambiar nada más la categoría Ya que no me estaba permitiendo cambiarlo ahorita en el en vivo Legend Of Zelda Twilight Princess Listo, cambiada Listo, este, pues vamos a estar jugando un rato aquí al Zelda Eh, tuve un pequeño problema más que nada para pasar lo que son los archivos de un lado al otro Este, entonces ahorita ya estamos acá Se siente muy curioso el hecho de tener como tal el acceso a las cosas un poquito mejor No te preocupes No te preocupes Te está yendo el templo El templo de la escuridad del Del bosque de Farón Suena como una buena idea Quiero decir La cosa que busca está por ahí, así que Que otra vez haga los amigos también Ok Pues, vámonos Eh, la pregunta es Se ve de calidad todo Es la gran venta, es la gran diferencia entre ocupar una Este, ocupar un micrófono bueno Ocupar lo que es este Eh, mi computadora bonita A ocupar A ocupar lo que es una computadora sencilla La verdad es que la computadora que tengo para viajes es un poquito sencilla En un futuro me gustaría upgradearla O buscar alguna forma de llevarme esta Pero pues de momento Es algo complicado la verdad Llevarse lo que es Una computadora tan pesada hasta allá Podría enviarla, pero también es mucho O sea, puedo ver las nalgas al link en HD Eh, HD, HD Este es un juego ¿De qué es esta madre? O sea Y lo hermoso que te ves Es lo bonito tener una cámara nueva O sea, lo malo es que esta cámara no tiene micrófono Entonces Estoy ocupando este A ver, vamos a ver si se alcanza a ver aquí Estoy ocupando este micro Es un micro que compré hace tiempo Pero Como la cámara tenía muchísimo mejor audio Pues estaba ocupando lo que era el micro de la misma Eh, ahora la pregunta es ¿A dónde tengo que ir? Vamos Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Eh, no Aquí está la Villa Ordón Qué curioso se siente el hecho de que todo vaya tan bonito Tan precioso Tan coquete Es que te juro que no sé qué pasó Que no soy yo una chica en otro stream Y era un tema que me gusta a mí Vamos a seguir haciendo Este La verdad es que A mí se me fue completamente el avión Que esta cámara no tiene audio Entonces Eh Como ya lo revisé a medias No tenía oportunidad de checarlo en su momento Entonces Sí Este Vamos a seguir hablando de Pokémon O sea, vamos a seguir hablando de Pokémon De hecho esto se va a volver una especie como de serie Eh Vamos a seguir hablando por generación Como lo está haciendo Rangu Nada más que Ahora sí Aunque me tome todo el día La idea es El estar hablando al menos de Un stream por generación Este Y al menos creo que en el de En el de Vuelvo a recalcar Este es un podcast de Pokémon Corazonado en vitamina ¡Claro! De hecho Si todo sale bien Si todo sale a pedir de boca El día de mañana Va a haber podcast en vivo Toma Vuela A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Midna? No Finalmente Es tiempo de Para esa arma ¿A qué es tan dura? Probablemente ya lo sabes Pero tienes que meñer tu espada con la red Y alzar tu escudo con el ale Ok, entonces Meneo mi espada Meneo mi espada Y agarro y levanto el escudo ¡Perfecto! ¡Entendido! Así ligaré a todas las chicas de la fiesta ¿Por qué tienes la versión en inglés? Se me olvidó traducirlo No, el room camp El room camp que encontré fue en inglés Pero no se preocupen Aquí su tito Alejandro O su tito Axel Les traducirá todo sin ningún problema ¡Toma! Ahora no hace falta Sin una llave no puedo proceder Entonces tendré que ir por acá No, ¿dónde está el bendito templo? Ok, aquí hay una roca Recuerden que la... Ok ¿Dónde crees que vamos? Tenemos cosas importantes que hacer En el templo y en la profundidad del bosque O sea, sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Habla con ese güey Ok ¿Qué pedo, vieja? ¿Eh? Hola, soy Mais Molar Así que... Es el ordoniano Iruliano Parece que fina Me parece familiar ¿No es a ti el que te vendía el aceite de... El aceite de la lámpara? Ah, sí, por cierto Se me acabó muy rápido No te preocupes Ahorita te vendo más Este... Pero entonces tu ropa se veía diferente Me sacaste de onda ¿Entonces no puedo vestirme de otra forma? No No sabes lo peligroso que es usar esta ropa por estos lados Van a... Van a pensar que eres mar... Con... Y... Aquí matamos a los mar... Te... Te di esa lámpara Pero yo solo le doy las lámparas a hombres No a mar... Es... Es... ¿Por qué no la ocupas? Es un poco difícil por acá Hay muchos monstruos cerca del templo Pero... ¿Quieres regresar, eh? Parece que estás preparado Pero toma ¡Ey! ¡Una la... Una llave! ¡Bien! Oh, por cierto El... El bosque... De otro... De otro lugar de la caverna Está cubierto con... Una neblina muy grande Así que asegúrate que tu lámpara esté llena Definitivamente vas a usar... Esa linterna muchísimo Así que ocupa todo el aceite que necesites ¿Qué? Tengo una oferta muy especial Este... Una botella llena de aceite Por solo 100 rupias ¿Eh? ¡No! ¿Qué? Eso no está bien, chicos ¡No me alcanza! También eres pobre Aparte de maricón ¡Este! Pero te di la... La lámpara gratis ¡Hombre! También vendo aceite por sí mismo Dame un segundo Este juego Fue hace tiempo Que no me sentí atrasar en mi vida Pero a ver A ver un chingo este Zelda Veamos La verdad que yo soy muy fan de los Zelda O sea, sinceramente En general Creo que es Si le compres la vaina ¡No! ¡Ya sé! El problema es que no tengo dinero A ver Si te podo el césped ¿Me pagarás lo suficiente? Ok, me faltan dos más Una más No, una más Entonces sale de la zona Para que aparezca en casa O no conseguir ¡Toma! ¡Toma! Ahora sí ¿Dónde estás, güey? ¡Carnal! ¡Que ya te conseguí el varo! Ah, no, espérate O sea, realmente Esto se hace extremadamente fácil Ya que tienes las armas Las armas correspondientes Es un alivio Tener una silla La verdad No saben el alivio Que es tener una silla Y poder grabar desde la misma ¿Qué onda? Está bajetón, verga ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, es ese chico El maricón Gracias por despertarme aquí Así que necesitas aceite Sí Muchas gracias, chico Aquí tienes Puedes ponerse un alivio ¡Ey! Puedes ponerse todo este tipo Que haces en la botella Sigue usando la lámpara Te va a servir bastante Ok Vamos, Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Toma 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 Tiene salida salidas Pero yo me pasé Este juego con solo dos Yo quiero ser Como mi papá ¡Uy! Ok No sé cómo hice eso Pero creo que le hice un parry ¡Au! 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 ¡No! ¡Pipito! ¡Pipito! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Dame Dame, dame Dámelo Dan, dan, dámelo Toma Toma Pa, para, para, pa, pam Hagan un hard room Porque en la versión normal En la Wii U No se ve nada literal Este No lo sé Yo solamente juego ¿Este es el lugar Para el templo O era el otro lado? Bosque faraón Bosque faraón Ok Creo que es del otro lado Sí, porque no creo Pasarme esta parte Si no soy un Un perro Yo voy a jugar Este Juegos de Zelda En donde tengo que transformar En diferentes animales Es mi pasión Toma Toma Ah, no Aquí he estado Entonces Si es por acá Ey, pinche rata A la Putas ratas Bien Vámonos Entonces al parecer Si es por aquí ¿No? Vága mitad Pero ahora la pregunta Es por donde O sea Si yo no puedo Pasar por esta neblina Tú avanza nomás Ok Ey Pero no Si fue Tú nomás me dijiste No más Avanza Y no más Este ¿Qué pedo? Incluso con la luz Se ve Para que No tengo Pero ey ¿Qué? ¿Recuerda? Ok 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 Ey Pinche rata Que arriba La luz La luz La luz Ven a ti La luz No le hagas caso ¿Cuál es el problema De este mono? Tu idiota Me teníamos para Y te ves En el mundo de los sueños Tu Nintendo Fue robada Oh Yo te sigo Chango Que bueno Que no rellenaste ¿Por qué? Yo te sigo Changa Ok Ok Alejense Espíritus Malvados Yo los agradezco En el poder De la luz Au 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 Que eres Gilipollas Vamos Vamos Yo te sigo Yo te sigo Pero apura Lechanga Que no tengo Todo el día O sea Pero ¿Por qué Yer si puede Y yo no? Vamos a quitarme La mente Cada vez que Hacemos A veces Esa es la canción De rey de donde Yo te sigo Yo te sigo Dale Tú solo eres A que ella te guí No se queje A ver Changa tu madre Es Yo te sigo Changita Llévame ¿Y si me das Miestra? Sí Sí Ay Sí me cae yo A la verga No la rompí yo Fuga Ok Recuperé Mi artículo Robado Sobreviví A Tepito Ok Pues creo que Vamos al templo ¿Qué anda? Ok 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 Ya 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 Entendí Ya Entendí Tienda de trí ¿Aquí no he estado? Ey La gran Para Ey Joder Ok Ya Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ey Ey Yo también Soy bien Perro What Y entonces Chicos El perro y Link Cogieron toda la noche Entonces Link Descubrió Que realmente Tenía un amor Interno Por la Sofilia Entonces La vida Fue feliz Espera ¿También Soy necrofilo? Au Una espada No guarda fuerza Al menos de que la mano Que la Tenga el coraje Tal vez Estés destinado A convertirse En el lebre De la leyenda Pero tu porreda Actual Es una desgracia Para la Túnica verde Que vistes Yo no me la puse Me vistieron solo Debes usar el coraje Encontrar el poder Encontrar ¿Verdas? Solo ahí Te convirtieras en el héroe Que es Para tener Este mundo La desesperación Si no encuentras El verdadero coraje Y deseas salvar El héroe Desde los horrores Que estés Enfrenta Entonces Serás Tendrás El valor Necesario Para recibir Los secretos Que yo guardo Ok Los enemigos Están llenos De energía Que rápidamente Se recuperan Y los ataques Y atacar De nuevo Incluso cuando están Lastimados Por un golpe fuerte El golpe final Es una técnica Secreta Que vamos a usar Para atacar A los enemigos Y acabar Con su respiración Antes de que vuelva A la acción Venga Saca Seleccionalo Y luego salta Para un ataque final La oportunidad Te va a aparecer ahí Ok Muy bien Atravesaste mis costillas Esa es tu belleza Nunca veas La oportunidad final Finiquitando a tus enemigos Esa es la primera habilidad Esa es la primera habilidad El golpe final Ha sido pasada ¡Entendido! ¡Eh! Aprendiste Golpe final Todavía hay Seis habilidades Extra Que las lecciones Nunca hayan vuelto Ah No sé O sea Yo la verdad Tengo muy poca escuela De Zelda La mente Es esta Es mi tercer Zelda jugado Este La sangre del héroe Aquellos que los espíritus Gallarán para detener A su prima bestia Vuelvete más fuerte Prueba tu coraje Y entonces Se encuentra Aquella Aquella habilidad Que necesitas Para superar tus retos Busca las estatuas As Del 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 búho Con el sonido del viento Encuentra El sonido Que llama A los espíritus De las bestias Para despertarme de nuevo ¡Sí! Una espada Nunca tiene el poder Al menos Aparece en mi cache Alguien te enseña Más que lo básico Tengo que atacar el pared Y lo hago muy muy cortamente Te enseña Coraje Por esas palabras Ten un buen día Muchas gracias Señor esqueleto Fantasma Furro Nunca olvidaré Cómo me enseñó A clavarle la espada En el pecho Lento pero seguro Ataca Ok necesito fuego Oh espera Ahora Cómo relleno Esta madre Ah aquí Yay Ahí está Hey, hey Ahora me la guardo Porque Espero que te vaya bien ¡Nos vemos, Jenshi! Gracias por acompañarme Ese templo no es nada difícil Veamos qué pasa Realmente igual Yo creo que vamos a terminar Ahorita el primer templo Eh Era al revés A los dos, papá De un putazo ¡Uy! ¡Eh! Primer templo Dame O sea, no sé si esto lo matará Pero ¡Eh! ¡Se lo mató! ¡Qué épico, no! Bueno, ¿qué quieres? Es muy oscuro Y el peligro está por aquí No sé, déjame la lámpara ¡El aceite de lámpara! ¡Tú no aceites más! ¡No quiero tener que cuidarte, pequeño chico! ¡Qué está pasando en la oscuridad! ¡Toma! ¡Changa, tu madre! A ver A ver, un momento Mi psicóloga A ver A ver De un momento Listo Listo Eh Vámonos para arriba ¡Llegamos! Ok Ok Vámonos Vámonos ¡Bien! ¡Hola, changa! ¡Vámonos! Ok 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 Veamos ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Dame! ¡Ey! Una rupia, bien A ver, ¿a dónde más puedo ir? ¡No! ¡Mi verga! ¡Mi verga! ¡Me está mamando! ¡Venga! ¡Ah! Ah, no tenía nada ¡Oh! Ok, de nuevo Toma Oh, ¿qué onda? Mira las antorchas, que es una especie como de altar Espera ¿Por qué te estoy preguntando? ¿Cómo lo vas a saber? Idiota Oh Ok, 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 ok Entonces ¿Pero qué ocupo como vara? ¿Pero qué ocupo como vara? O sea, yo estoy esperando que me den balo Para los decu Pero Pero Y si simplemente quieren que ocupe ¿Qué onda? No, aguanta Es que me confunde botones Bien 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 Ok, vámonos No quiero que se me queme la La lámpara Entonces Solo ocuparemos cuando sea necesario Ok ¿Qué? ¡Ay, la verga! ¡El abuelo Pacha! ¿Qué? ¡Se murió el monito! Ah, bueno No se murió el monito ¡Casi muero! ¡Hijos de su puta madre! ¡Picha tío Pacha! Oh, ¿qué es lo que pasa? ¿Está en la pelea de monos o no? ¿Nos podemos ir más lejos? ¿Qué lejos podemos ir más lejos? Tal vez se quiere ir más regulado Tal vez solo debería seguirlo O sea, de que yo te llevo, güey A ver, aguanta Dame ¿Qué hay aquí? ¡Bien! Ok, ok, ok ¿Qué? ¡Oh! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, muévete Espera, muévete ¿Qué? ¡Qué ch... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Qué gracia! Una vez que entras de aquí es difícil salir Bueno, muchas gracias por la ayuda Estaba buscando algo aquí Muchas gracias, sí También necesitamos algo, sí Te daré algo que me ayuda bastante Esa manra Esa manra Ok ¡Ajajaja! ¡La cara de lit! ¡Jajajaja! ¡Qué putas es esto! Espera Ahora tengo uno Vamos ya Estoy muy acostumbrado a que las A que las cosas las encontramos En otro En otro escalafón que A veces se me complica muchísimo El Estoy muy acostumbrado a abrir básicamente el menú Pero bueno Oye Espera Vamos a seguir al mono Está bien Primero sigamos al mono A ver Espera 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 Chango Espérame 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 Ok, vámonos de regreso. ¡Jope! Me encanta como técnicamente Link nada de costado. ¡Ah, ya! Vamos, te sigo. A ver, ¿qué hizo Vigna? ¿Tú deberías saber este lugar más que yo? Ella no habla porque no es humano. ¡Qué inconveniente! O sea... O sea, yo entiendo que aquí es donde quieres que vaya, pero... O sea, claramente me falta algo por hacer. Entonces, vayamos. Sí, dame. Ahora sí, vámonos. Este Link trepa muy lento, ¿no? ¡Pero salta un chingo! ¡Pero salta un chingo! Algo tengo que hacer. ¡No! 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 O sea, es que esto está cerrado Pero, aquí veo un camino ¿Qué es esto? ¿Ya ve? No, una rupia Ok, exploremos Ok, pues no tengo idea ¿Segura que no será por acá? Ok, si es por acá Pero ya chinga no me sigue Ok, ok Mmm Ok, no me da Entonces, vámonos por acá ¿Qué hay aquí? ¡Ey! ¡La llave! Entonces, de aquí regresamos Regresamos ¡Hola! Y ahora sí podemos entrar Por aquí Bien ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda, verga! ¡Llaman! 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 Solo queríamos coger O la metí ¿Quién me dijo que el mundo me va a romper? I hope this girl is good and touché She was looking kind of dumb Cuando el dedo en su cabeza y su cara Cuatro de un L en el nariz Ahí está, gracias Espera, ¿entonces ahora tengo que coleccionar monos? ¡Oh, ahora regreso! Regreso a la parte original ¡Oh, f***! Bueno, no importa, o sea, acabo de regresar para acá F*** Es que ahora ya puedo pasar más partes, ¿no? O sea, por lo que entendí Ya tengo abierta una y tengo abierta dos Ok, recuerda, lo haces a la segunda vuelta Siempre se me olvida que... ¿Cómo que no puedo...? ¡A la verga! ¡Ah! ¡Mi verga! ¡Toma! ¿Será que...? ¡Nope! ¡Ok! ¡Para arriba! Ok, si era así, pero me salió mal. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! O sea, tal vez, si quieres así, estoy aquí como buena verga. ¡Hasta! ¡Nope! ¡No! 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 ¡No no! ¿Sabes? Me serviría bien algunos jarrones, así que... ¡No! ¡Dinero me sobra! ¡Quiero salud! ¡Au! Pues morí, ¿no? ¡GAME OVER! ¿Cuánto tiempo llevo? 5 de 3 minutos, ok, tengo tiempo. Ok, no pasa nada. ¡Eh! ¡Guau! ¡Den momento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Espera! No llegué, pero bueno. No llegué, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 O sea, claramente se le dio, ¿eh? Ok, vámonos para arriba ¿Esto es un mini jefe? Si es un mini jefe Ok, primer mini jefe, vamos, 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 vamos ¿Qué? Ow ¡Vamos! 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 Ok, entonces ahora le sale esa madre 1, 2, 3 Explota Ok, esperaba que eso fuera más complicado Pa, 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 pa Vamos por vida Bien Ya, eso es todo lo que necesitaba Vámonos pa' acá Vamos a liberar al chambo Vamos a agarrar estas dos Y vamos de regreso Vivo A ver, aguanto, ¿dónde tengo que ir? Ya entendí O sea, es la de ahí Ok, va Ya comprende, ya comprende, ya comprende Y se marchó Y el mono a la verga Se la llevó Fuck 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 . . . . . . . . Ahí está . . . . . . . Dame ¡Ey! Una pieza de corazón, bien O sea, definitivamente tú nada más estás ahí para joder, pero... Ahora tengo tres changos No, entonces, ¿dónde está el puente que los changos... Creo que es este No, acá está el otro chango Entonces, ha de ser en otra compuerta O sea, la verdad está bastante grande el templo, ¿eh? Podemos pasar por este O sea, recuerdo que hay una parte que no podíamos pasar Porque un chango nos cortó el camino ¿Era esta? Nos han de faltar changos Esta es la oscura Que creo que ya nos terminamos las dos ¡Otra vez perdido en la mazmorra! ¿Ok? ¿Ok? Ok, ya vi que hay uno... Por aquí Ok, vamos a esperar entonces esta Yo hasta no fui porque recuerdo que no tenía casi vida Entonces... ¡Imbécil! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Libertad ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y a su barco le llamó ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahan más! ¡Ahan más! ¡Eso! Silencio ¡igá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá hay un tercer Y acá hay un cuarto chango Ok Ok, 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 ok Ay, hijo de la Coppe Uy Ok ¿Una llave pequeño o rupias? Rupias Ok Ok, por acá Ok, ya entendí ¿Una? ¿Una? Y dos Ah, la concha de tu madre O sea, a mí lo que me sirve mucho es el hecho de que apenas la ocupo o la guardo Así de esta manera no me gasto Así de esta manera no me gasto O sea, me está diciendo que no tengo esa llave Ok 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 O sea, así de esta manera no me boş No me estáрывando esa llave Loока no me请 captivity No me hagas, si lo que pasa Se trata Si нам ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! 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 Oh, fuck Putos chacos Ahí está Vamos a partirle Su puta madre Al chango este Vamos a partirle a su madre O sea, es el primer mini jefe No, déjate de comerme la verga Ok, me voy a ir para acá No, ya, güey Qué pedo, Mitna Ese chico está Se está borrando a ti Mientras está el tonto haciendo el baile Puedes atacarlo Ya lo sé, pero No, ya, 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 ya Tengo que ir Le di Ok Como cualquier ¡No! Es que una vez te agarran una ya te agarraron todas Es que una vez que te agarran una ya te agarraron todas No es justo O sea, al principio fue completamente injusto Ok, otra vez Toma Toma en esas nalgotas Toma en esas nalgotas Toma En esas nalgotas Toma Toma Toma, toma, toma Mira como te entierro mi... Toma 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 A putazo Mira como te clavo mi espada en tus nalgas What? 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 Ah? Ah! Hola! Hola! La verga! Huh! Soy, soy el hada del viento Que reside en este boomerang ¡Sácame de aquí! Me liberaste del mal Y ahora tengo mi verdadero poder de regreso Por favor, tómame y úsame en tu viaje Como tú deseas Y nosotros podemos encontrar el poder y la bendición Mientras a donde vayamos Enfoca tu poder en este boomerang Antes de lanzarlo Y la caerá el poder del viento ¡Ok! ¡Hey, qué bien! Conseguiste el boomerang del aire Este misterioso boomerang Es de la casa de los vientos de hada Absorbe y tira la fuerza con la fuerza de aire ¿Ok? Ya pensé que cualquier mon... Que todos los monos deberían estar satisfechos ahora ¡Vamos a continuar pasando por este lugar! También encontramos un lugar bueno ¿Encontramos algo bueno? Así que vamos a seguir buscando lugares que no hemos visto ¿Ok? ¡Ok! 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 No me jodas Bueno, sí, todo en Zelda funciona por regla de tres Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer Es ir por el otro lado Este se mueve Oh, fuck Toma, otro mono más Soy el coleccionista de monos Bueno Por cierto, de monos que nos hemos liberado A este punto Te los habré salvado a todos Mira lo que vas a conseguir por ellos Ok Ok No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Ya con esto Cuando ambos giren Exacto No, pero espera Oh, el cofre que falta Claro Claro No, pero espera No, pero espera Espera, ¿qué? Oh, espera Te apague el fuego Ok No 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 Ok Bueno, ese es algo útil. Mientras lo tengo, se los capaz de encontrar. ¿Dónde estarán los monos capturados? O sea, me falta un cofre de este lado. ¡Oh, santa madre! Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Subiendo, subiendo, subiendo la montaña. ¿Qué estoy subiendo? ¡Tap! ¡Eh, rupia! Ok, listo. Vámonos de regreso. ¿Qué útil es el boomerang, eh? ¡Boomerang! ¡Boomerang! De aquí a mano derecha, también puede ir a mano izquierda. Más que nada, bueno, voy primero a mano izquierda. La verga, está muy largo este templo, ¿no? Ok, si no me fallo la memoria. O sea, si aquí me voy para acá. Ah, ok. Ok. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Una pista de corazón! ¡Bien! Ok, aquí el compás es muchísimo más útil. Ok, vayamos a checar. Entonces, si yo me voy por acá, puedo pasar por este lado. De ahí encontrar otro tesoro. Ok, sí. Adiós. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. Sí, no era por aquí, ¿verdad? No, era hacia el otro lado. Ok. ¡Mi verga! ¡Vámonos para arriba! ¿Vámonos para arriba! ¿Será esta? Sí, sí, es esta. Ok. Nos pasamos para acá. ¡Vámonos para arriba. ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! O sea, de que puede que se haya entrada por aquí. O sea, sé que aquí está la batalla contra el jefe, pero entonces puede que hay una... ¡Vámonos para arriba! 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 De nuevo el stream con la vez pasada Lo vamos a dejar por aquí Voy a guardar esto Voy a hacer también un safe state Guardar estado activo Este Celda Sí, ya voy Celda Capítulo Uno Este Ok, vamos a guardar esto Y chicos Lo vamos a dejar por acá No quiero que No quiero que se apague todo este pedo Y perdamos todo el progreso Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos mañana Como probablemente con otro stream Probablemente si todo sale bien va a ser podcast Entonces Nos vemos Bye Bye Gracias.